Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio del modo carrera jugador con Brian Gómez-Morris y su andadora con el Newcastle United de Rafa Benítez. Madre mía, antes de empezar el episodio en sí, realmente voy a comentarlo todo. Quiero deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que recibió el primer episodio. Madre mía, increíble, de verdad. Más de mil visitas en una semana realmente que lleva a la serie. Realmente el martes pasado fue cuando la subí y este martes estoy subiendo este segundo episodio. Espero que os esté gustando. Realmente sí que es verdad que recibí muchos comentarios y mucho apoyo con el primer episodio y muchos me pedía realmente que la trajese más a menudo y que fuesen más largos incluso los vídeos. Este vídeo en concreto no es muy largo, de hecho es un poco más corto incluso que el episodio número uno, pero intentaré que para los próximos episodios sean un poquito más largos. Tampoco demasiado porque tampoco quiero que sea demasiado pesado y demasiado aburrido. Así que he de decir que muchas gracias, como digo muchísimas gracias a todos. Y bueno, empezamos con el capítulo en sí. Aquí vemos primer partido exactamente contra el Reading, el FC Championship. Ya sabéis que hemos empezado bastante mal con el Newcastle. Y bueno, jugamos, jugamos este partido a pesar de que Rafa Mendieter no apuesta 100% por nosotros. De hecho estamos en la lista de cedibles. Y ya sabéis que Brian Gómez esperará hasta el último día para decidir su futuro, para ver si se va a otro equipo de segunda división o tercera división. Le habéis recomendado a muchos de vosotros que se vaya a algún equipo de la misma división, incluso una menos, para que tenga más oportunidades para jugar y demostrar lo que vale. Y ya estamos en el partido en sí. Tenemos aquí una ocasión de Brian Gómez a pase de Diame. Que bueno, este partido la verdad es que no es muy bueno para Brian, ¿eh? La verdad es que se hace bastante complicado. Es que ya veis que no ha terminado de encajar muy bien en el Newcastle. Tiene alguna ocasión como esta que, bueno, la verdad es que tiene que mejorar mucho el tiro y todo en general. Y se nota, se nota en este tipo de ocasiones. Se ve y la verdad es que le cuesta, le está costando mucho. Vemos un partido que, en realidad, es un partido que el Newcastle, nosotros dominamos bastante durante todo el partido. Sobre todo la primera parte, aunque vemos ahí una ocasión del Reading. Y ahora vemos otra ocasión de Brian Gómez que lo hace muy bien. Lo veis que los deja prácticamente sentados. Y este centro de Diame, que lástima, por favor, madre mía, que no puede definir bien. Aquí vemos un pase que le hacen, pero que es fuera de juego. Y que define bastante bien, aunque aún así había fallado. Madre mía. Y nada, este robo de Brian Gómez, madre mía, que tira y se la para el portero, no puede ser Brian Gómez. Esa ocasión va a ser muy decisiva para Rafa Benítez, para decidir lo que quiera hacer con él, la verdad. Porque después de robar ese balón, que lo hace muy bien realmente, lo hace muy bien. Pero no consigue definir bien y marcar el gol que le hubiesen dado la victoria. Realmente vemos alguna ocasión más, que nada, de momento no entra el balón en la portería. La verdad es que no quiere entrar. Y termina el partido. Y bueno, va a terminar, aquí lo vemos, con un 0-0. Realmente nos merecíamos ganar el partido. Realmente nos merecíamos ganar, la verdad. Hemos jugado bastante mejor que el Reading. Pero Brian Gómez no ha dado lo mejor de sí, no ha marcado que era uno de los objetivos, está claro. Y Rafa Benítez se mosquea bastante con él. No quiere que juegue el siguiente partido contra el Bristol City de la NFL Champions League también. Y empezamos perdiendo, de hecho, 1-0. Vemos que está jugando esta vez Mitrovic, delantero. Ya sabéis que tenemos, bueno, somos 4 delanteros ahora mismo en el Newcastle. Mitrovic, Gale, Brian Gómez o el propio Brian Gómez. Y Andrés Silva que llegó recientemente al club. Y vemos que Diamé empata en los últimos minutos. Minuto 77 empata el partido 2-2. Bueno, la verdad es que en la NFL Champions está bastante mal el Newcastle. Y vemos que nos llega una oferta del Barnett, creo que se llamaba el equipo del Barnett. Que la verdad, Brian no le llama mucho la atención el equipo. Y por eso decide esperar hasta el último día. Y vemos que el técnico Rafa Benítez, perdón, critica el rendimiento de Brian Gómez. Y encima se entera que además el Newcastle está negociando con Inks, el jugador del Liverpool. Así que eso ya le acaba de destrozar. Tiene prácticamente decidido que se va a ir, en el último día de traspasos, se va a ir del Newcastle. Vemos que en este partido también contra, no sé qué equipo realmente, no recuerdo cómo se llamaba el equipo. No me ha fijado bien. Pero vemos ahí la afición, perdón, cómo animaba el equipo. Y vemos que el equipo este, que no recuerdo, perdón, porque no recuerdo cómo se llama, se adelanta en el minuto 17-0-1. Va a ser un partido bastante de infarto, que suelo decir yo. Vemos que no es un partido tampoco bueno de Brian Gómez, aunque yo creo que sí que creo en alguna ocasión más. Vemos esta de aquí que roba muy bien el Newcastle. Estamos presionando arriba, pero Brian Gómez no define bien y, madre mía, qué lío, se arman aquí. Pero nada, terminan despejando. Y, madre mía, esta ocasión, esta ocasión es clave. El pase de callback, Brian Gómez se queda uno contra uno. Se va del portero, del portero, perdón, del defensa. Tira, se la paran y vuelve a tirar y marca. Marca Brian Gómez para el Newcastle para empatar el partido en el minuto 67. Va a ser muy, muy importante este gol de Brian Gómez para hacer el empate, como digo, para el Newcastle. Porque, madre mía, si les llega a eliminar el equipo este, porque no es de segunda división realmente. No sé exactamente qué equipo será. No sé si será de tercero o de cuarta. Pero termina el partido con un empate a uno. Y nos vamos a la prórroga. Una prórroga realmente bastante aburrida. Solamente, como mucho, realmente esta ocasión de Brian Gómez que provoca la falta. Y Richie no consigue hacer una ocasión clara. Y vemos que nos vamos a los penaltis. Penaltis para decidir si pasamos a la siguiente ronda de la FLACA. Madre mía, lo que nos espera empieza tirando Shelby. Que la falla, por cierto, vemos que la para el portero del siguiente equipo. Y este jugador que se va hasta la otra punta para tirar. Tirar, y madre mía, que tiro más nefasto, por favor. Va a tirar ahora Andrés Silva. Y qué cañonazo, por favor. Qué gran gol de Andrés Silva para hacer un 1-0 en los penaltis. La vuelve a parar Darlo ahora. Y seguimos 1-0. Va a tirar Tío T. Y si marca, estaría ya bastante encaminado. 2-0 ahora mismo. Va a tirar otra vez un jugador ahora del otro equipo. Y marca 2-1. Tira Brian Gómez. Ahí lo vemos. Y marca de penalti esta vez. Marca de nuevo de penalti. 3-1. Y bueno, si fallan, si fallan. Ahora estamos clasificados. Si fallan, nos clasificamos a la siguiente ronda de la FLACA. Y vamos a ver. Vamos a ver por qué va a tirar el jugador del equipo. Y marca. Marca. Pero es bueno. Si marcamos. Si marca Arons. Estamos en la siguiente ronda. Ronda. Y nos clasificamos para la siguiente ronda de la FLACA. Ahí lo vemos festejando el equipo. Como nos clasificamos después de un partido. Realmente es que no sé cómo calificarlo. Porque no ha sido un gran partido. Pero bueno, Brian Gómez dentro del rendimiento del equipo lo ha hecho bastante bien. Vemos que el siguiente partido de la FLACA tampoco lo juega. Le está dando minutos realmente. Rafa Benítez le está dando minutos. Pero incluso demasiados diría yo. Pero no terminan de apostar con él. De apostar por él. De perdonar. Porque es que teniendo a Andrés Silva. Teniendo a Mitrovic. Teniendo a Gailey. Es que son jugadores muy buenos. Que están por encima de Brian Gómez. Y Brian Gómez la verdad es que no está respondiendo bien. Vemos que le llega el último día una oferta del Chesterfield. Este equipo tampoco es que lo convence del todo. Pero le gusta bastante más que el Barnett. Y llega a la última hora y termina aceptando la oferta del Chesterfield de tercera división. Así que Brian Gómez llega de una sesión al Newcastle. Lo vemos. Y empieza el debut. El debut de Brian Gómez con el Chesterfield de tercera división. Un equipo que la verdad es que le llamaba más la atención a otros equipos de tercera división. Pero es un equipo que realmente sí que le convence. Ve que puede tener oportunidades y puede demostrar lo que vale. Y puede volver la temporada que viene al Newcastle. Demostrando lo que realmente vea. Vemos que ya ha tenido alguna ocasión. Y vemos que provoca este penalti. Que va a definir el propio Brian Gómez. Quizás en el Newcastle no hubiese definido él. Porque de hecho ya vemos. Ya creo que hubo algún penalti con el Newcastle que no definió él. Y vemos que falla el penalti. Encima que provoca el penalti y lo define él. Va y lo falla. Pero vemos esta ocasión. Vemos esta ocasión de Brian Gómez. Muy interesante. Se va de muchas defensas. Y termina parándole el portero. Pero la verdad es que Brian Gómez tiene que mejorar bastante la definición. Tiene que mejorar muchas cosas la verdad. Pero bueno. Minuto 90. Este pase de Brian Gómez. Y define su compañero. Vaya golazo en el minuto 90. Increíble de verdad. Totalmente increíble el debut. La verdad es que aunque no haya marcado Brian Gómez. Ha sido un debut muy bueno realmente. Porque hemos terminado ganando. Vemos la clasificación aquí. Chesterfield vamos los terceros. Es verdad que solo hay tres partidos jugados. Pero hay perdón. Cinco partidos jugados. Vamos terceros. Y estamos a un punto del liderato. Pero bueno. Vamos a intentar. Obviamente conseguir el ascenso directo. Será el gran objetivo. Y bueno. Realmente vemos aquí a Brian Gómez entrenando. Con su nuevo equipo. Realmente con el Chesterfield. En el que tiene muchas esperanzas. Y va a terminar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado realmente. Espero que apoyéis la decisión de Brian Gómez. De irse al Chesterfield. Realmente es una decisión complicada. De irse al Newcastle. El Newcastle que había apostado por él. Pero realmente no tiene sitio en el equipo ahora mismo. Y se ha tenido que ir al Chesterfield. Yo creo que en este equipo sí que va a demostrar. Lo que realmente va a dar. Vale. Y espero que sigáis apoyando esta serie al máximo. Quiero que deis vuestro like. Y compartáis los vídeos. Los episodios. Para que llegue más gente. Y siga teniendo el máximo apoyo posible. He de decir que también muchísimas gracias. Por los mil suscriptores. Porque sí. Hemos llegado a los mil suscriptores. Posiblemente. Mucha culpa de ello tiene esta serie. Porque la verdad. Más de mil visitas. En una semana. Bueno. Realmente menos de una semana. Es bastante. Y es. Para mí muchísimo realmente. Para otros youtubers quizás no. Pero para mí es muchísimo. Y he de decir que muchas gracias. Como digo. Y os propongo que. En la sección de comentarios. Me propongáis. Entrevistas. Reuniones. Charlas con entrenador. Etcétera. Que pudiese tener Brian Gómez. En futuros episodios. Para así. Hacerlo más divertido. Hacer más divertido. La serie en general. Para que sea más realista. Que no sea simplemente. Partidos. 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 Y que. En próximos episodios. Como digo. Pues tenga otro. Otro. Otras cosas. Otras cosas más interesantes. Que sé que os van a gustar. Y que. Que os gustarán. Como digo. Así que. Me lo proponéis. Esto en los comentarios. Y lo analizaré. Para los próximos episodios. Y decir que. Muchísimas gracias. Como digo. De verdad. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Apoyad la serie al máximo. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos. En el siguiente episodio. De Brian Gómez Morris. Muchas gracias. Y hasta luego. Adiós. Subtítulos por Jnkoil. Subtítulos por Jnkoil. Subtítulos por Jnkoil. Gracias por ver el video.